Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Senador Ted Cruz dice Regreso a The Red Gran victoria para la libertad de expresión Alvin Braque Está trabajando duro para que el gran jurado Acuse al patriota Tiene un caso débil Disidencia importante en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan El caso contra el patriota Se está desmoronando Experto legal dice Lo que se ha conocido del DOJ en el caso del patriota Refuerzan las afirmaciones De que está siendo instado políticamente Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El senador Ted Cruz Republicano por Texas Elogió el regreso del canal News A las plataformas The Red Stream y Universe el día de ayer Esta semana fue una gran victoria para la libertad de expresión Dijo Cruz en un medio Entonces Felicitaciones a News Felicitaciones a los espectadores de News The Red y News Anunciaron que llegaron a un acuerdo comercial Para un acuerdo de distribución de varios años The Red se equivocó Al sacar de su parrilla a News Y hay 30 millones de tejanos Que quieren tener opciones Dijo Cruz a un medio Cuando miras las noticias por cable Hay un montón de opciones Que están a la izquierda del centro Solo hay un puñado de opciones Que están a la derecha del centro Y soy un gran admirador de News Creo que ustedes Hacen un excelente trabajo Cruz es el miembro de mayor rango En el Comité de Comercio del Senado Que señaló que tiene jurisdicción Sobre aproximadamente La mitad de la economía de Estados Unidos Incluidas Todas las telecomunicaciones Todas las transmisiones Y todas las grandes tecnologías Dijo que inició una investigación Sobre la disputa comercial Le dejé muy claro a The Red Que esta investigación Continuaría hasta que el único resultado aceptable Fuera a permitir que News Volviera al aire Dijo Cruz Y hoy Todos están de vuelta al aire Dijo Cruz Esa es una gran victoria Para Texas Para Estados Unidos Y para la libertad de expresión A veces es bueno Cuando los buenos ganan El CEO de News Christopher Rudy Agradeció a The Red Por regresar a la mesa Para el acuerdo de transmisión De varios años News reconoce Y aprecia que The Red Apoya claramente diversas voces Incluidas Las conservadoras Dijo Rudy En un comunicado Como empresa independiente The Red Le dio a News Su comienzo Hace casi una década Como lo sigue haciendo Con las próximas redes de noticias Por lo que nos complace Llegar a un acuerdo de beneficio mutuo Que entregará nuestra red A The Red The Red Stream Y E-Verse Clientes en los próximos años El CEO de The Red Bill Morrow Elogió la dedicación De su servicio A una amplia gama De perspectivas Esta resolución Con News Como resuelve Una disputa De transporte Demasiado común Subraya A nuestra dedicación Para ofrecer Una amplia gama De programación Y perspectivas A todos nuestros clientes Escribió Morrow En un comunicado A través de nuestras Negociaciones persistentes Llegamos a una resolución Bajo términos comerciales Mutuamente aceptables Que nos permiten ofrecer La red de noticias conservadora El valor correcto Un reflejo De libre mercado En el trabajo De otro lado El fiscal de distrito De Manhattan Alvin Brock Ha estado Trabajando duro Para que un gran jurado Acuse al presidente Patriota Dijeron en un medio Dos fuentes Allegadas Con la oficina Del fiscal Del distrito De Manhattan Una fuente Calificó El caso De Bragg Como débil Y dijo Que está provocando Una ruptura Dentro de la oficina Del fiscal Están teniendo problemas Para convencer Al jurado De que no siga Con el caso Es un caso débil Y ha causado Y ha causado divisiones En la oficina Del fiscal Esta revelación Se produce después De que el gran jurado Terminara Sin reunirse El miércoles Para considerar Los cargos Contra el presidente Patriota Los rumores De que no se reunieron Sugieren que los fiscales Están trabajando duro Para construir Un caso sólido Contra el patriota Las dos fuentes Explicaron Que el gran jurado Les dijo A los miembros Del jurado Que no era necesario Que comparecieran El miércoles Después de escuchar Las pruebas Sobre el caso Del fiscal Uno de los funcionarios De la corte De Manhattan Dijo que el jurado Se reuniría ayer Y que los fiscales Puedan presentar Un testigo más El presidente Patriota Criticó A Alvin Bragg En una publicación De su red social El día miércoles El patriota Dijo que Bragg Es un fiscal Que no se puede confiar Que está pasando Un mal momento Con el gran jurado Y alentó Al fiscal De distrito De Manhattan A gastar Más tiempo Esfuerzo Y dinero En la lucha Contra hechos negativos Que está destruyendo La ciudad De New York Nuestra ciudad Que alguna vez Fue hermosa Y Manhattan seguro El fiscal Roach Que está teniendo Dificultades Con el gran jurado Especialmente Después Del poderoso Testimonio En su contra Por parte Del muy respetado Ex abogado De Felon Cohen Está tratando De construir Un caso Que nunca Ha sido llevado Antes Y realmente No puede ser Trajo Si gastara Este tiempo Esfuerzo Y dinero En luchar Contra hechos negativos Que está Acabando La ciudad De New York Nuestro Manhattan Una vez Hermoso Y seguro Que se ha convertido En un caos Absoluto Sería un lugar Mucho mejor Para vivir De otro lado Se está Desmoronando El caso Contra el patriota Un nuevo Informe Dice que existe Una gran disensión Dentro de la oficina Del fiscal De distrito Dos fuentes Allegadas Le dijeron A un medio Que el gran jurado Fue cancelado En medio De una gran disensión Dentro de la oficina Del fiscal De distrito Una fuente Afirmó Que el fiscal De distrito Está teniendo Problemas Para convencer Al gran jurado De los posibles Cargos Debido a la debilidad Del caso A pesar De los rumores De una posible Acusación Inminente Fuentes Allegadas Le dijeron A un medio Que el patriota No ha sido Notificado Formalmente Sobre si Brock Realmente Planea Presentar cargos En su contra Sin embargo Las fuentes Le dijeron A un medio Que existe Una posibilidad Real De que Brock No elija Acusar Al patriota Brock Cuando asumió Como fiscal De distrito En enero Del 2022 Dejó De presentar Cargos Contra el patriota Y suspendió La investigación Indefinidamente Según Uno de los Principales Fiscales Que reunió A su cargo Como protesta Esto ocurre Después De que Se reveló Que la sesión Del gran jurado Se canceló El día miércoles Se le ha dicho Al gran jurado De Manhattan Que no se presenta El miércoles Una cancelación Que se produce Al borde De una posible Votación histórica De acusación Contra el presidente Patriota Según agentes De la ley Y aunque Nada más Allá del miércoles Está escrito En piedra Es poco probable Que el gran jurado Se reúna Esta semana Dijo Una de las fuentes Policiales Que habló Con un medio Bajo condición De anonimato La pausa Se produce Después Del inesperado Testimonio El día lunes De Robert Costello A quien se le permitió Dirigirse al gran jurado A pedido De la defensa Costello Criticó A Michael Cohen En su testimonio Mientras Discutía La posible Acusación Del patriota El día lunes Robert Costello Ex asesor legal De Michael Cohen Se refirió A Cohen Como una persona Negativa Y sugirió Que su testimonio Podría no ser Confiable En ningún caso Recientemente Un gran jurado Ha estado Investigando Las prácticas Comerciales Del patriota Incluida Su supuesta Participación En los pagos De dinero Secreto Realizados A una mujer Que afirmó Haber tenido Una aventura Con el patriota Antes de los comicios En 2016 Como parte De esta investigación Robert Costello Ex asesor legal De Michael Cohen Testificó Ante el gran jurado Costello Declaró Que tomó La decisión De testificar A pesar De las advertencias De otros De que no tenía Nada que ganar Quería decir La verdad A los grandes jurados Y contrarrestar Las no realidades Que se promocionaron En los medios Costello sugirió Que si hay Evidencia sólida Para seguir Al patriota Está bien Pero cree que Cohen Está lejos De ser Una evidencia sólida Costello dijo Si ves La imagen Completa Ya sabes Escucha Si quieren Ir tras El patriota Y tienen Pruebas sólidas Que así sea Pero Michael Cohen Está lejos De ser Una evidencia Sólida De otro lado Un experto Legal criticó Al departamento De justicia De Joe Por una serie De comunicaciones A los medios Sobre casos Que involucran Al presidente Patriota Diciendo Que refuerzan Aún más Las afirmaciones Republicanas De que las Investigaciones Tienen Motivaciones Políticas Y no se Basan En ninguna Evidencia Negativa Sólida La crítica Se produce Después De lo que Se conoció De una Opinión Sellada De un juez Que afirma Que el patriota No dijo La verdad Deliberadamente A su abogado Sobre documentos Clasificados Descubiertos En su residencia En Mar-a-Lago Según El medio ABC Del martes Un ex-juez Federal Escribió En una presentación Sellada La semana Basada Que los Fiscales Proporcionaron Pruebas Preliminares Convincentes Que sugieren Que el patriota No dijo La verdad A sabientas Y deliberadamente A sus propios Abogados Sobre su Retención De materiales Clasificados Después De dejar El cargo La jueza Anularse Anularse Según Según En su presentación No revelada Orwell Ordenó Que Iván Corcoran Un abogado Que representa Al patriota Cumpliera Con una citación Del gran jurado Para testificar Para presentar cargos Es una continuación De un patrón De comunicaciones Relacionadas Con las investigaciones Del patriota Que se extiende En siete años A través De la investigación Del país De Rus Dijo Turley Estas comunicaciones Se burlan Del sistema Agregó Turley Y señaló Que refuerzan Aún más La narrativa Del presidente Patriota De que el Departamento De justicia Se ha involucrado En medios Poco éticos O inapropiados Para instarlo En el año electoral Las posibles Fuentes De la información Se limitan A un pequeño Grupo de personas Incluido El juez El equipo De defensa O el equipo De la acusación El último De los cuales Está formado Por empleados Del departamento De justicia Señaló Turley Turley Dijo que está Sorprendido Por la falta De esfuerzo Del fiscal General Garland Para lidiar Con este patrón De comunicaciones Estratégicas Estas comunicaciones Conocidas Tienen un denominador Común primordial Todas tienden A instar Al patriota Y a implicarlo En un presunto Hecho negativo Dijo Turley Y agregó Que Garland No ha expresado Ningún interés En investigar Su propio departamento Mientras tanto El presentador De un medio Mark Levin Declaró En un tweet O el juez O el abogado especial O alguien En su órbita Dio a conocer Información sellada Y obstruyó La justicia Esto también Contamina Claramente A cualquier posible Grupo de jurados También es Un asalto Al propio poder Judicial Los abogados Del presidente Deberían Acudir A los tribunales Y exigir Una investigación Inmediata Además Deben pedir La desestimación De los cargos Que se puedan presentar Agregó Segundo Los abogados Del presidente Deben marchar A la corte Y exigir Una investigación Inmediata Además Deben pedir La desestimación De los cargos Que se puedan presentar Pero Turley Señaló Que el problema Para los abogados Del patriota Es que estas personas Que dan a conocer Estos mensajes Saben que el departamento De justicia En gran medida Ha hecho la vista gorda Ante estos incumplimientos Los tribunales Han tratado Estas comunicaciones Como quejas Sobre el clima Profesan su descontento Por las comunicaciones Pero rara vez Toma medidas Significativas Dijo Con respecto A un grupo De jurados Contaminados Turley Le dijo A un medio Que se ha vuelto Cada vez más difícil Cambiar de lugar En casos De alto perfil Debido A la saturación De los medios Y redes sociales En el país Los tribunales Tienden a rechazar La noción De que mover Un caso 100 millas Cambiaría significativamente El grupo de jurados Esas mociones Son denegadas Abrumadoramente Por los tribunales Dijo Latinoamérica al día Te conecta con la noticia Dijo 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 Dijo